Ahora hay que decirlo, ¿no? ¿El qué? Un topico Hola, bienvenidos todos un día más al canal ¿Para qué coger la chanita? No, pero si me lo practicas, si me lo dices mejor Dilo. No, pero ¿cómo es? Da tú la bienvenida. No, pero ¿cuál es la frase? ¿Esa? No. ¿Tú tienes que decir la que a ti te viene a todos? ¿La que a mí me venga? Claro. Perfecto. La que tú recuerdes. Corta. Empezamos, ¿eh? Sí, venga. No, espera, espera. Hola, buenos días. Bienvenidos un día más al canal. No soy Raquelate, pero está detrás de la cámara. Noa también. ¿Dónde estamos? Aquí está Gigi. Yo soy Kike. Estamos en el Beverly Hills Hotel. Muy conocido por lo visto. Vamos a conocerlo. Let's go. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. No. Música ¡Venga, cheers! ¡Venga, cheers! ¡Venga, cheers! ¡Venga, cheers! ¡Venga, cheers! ¿Quién quiere fresas? Yo no. ¿Qué qué? Yo unas pocas me echas, sí. Pero poquitas. ¿Me lo voy a quitar Luka? No, no, pero, o sea, no lo hagas. Es que yo no tengo mitin. Tú sí. Adiós. Y ahora lo coloca y le da al de las dos tacitas. Me estás enseñando cómo respirar. Es algo básico para mí. ¿Dónde hay una taza? Mira, eso sí que es útil, por ejemplo. Debajo de la isla. Voy a coger la de open arms. ¿Puedo la de open arms? No. ¿Dos? 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 Al dos. Ya lo sabía. Quique, ¿tienes mientras echaste leche en la jarra? No, mientras, no. Es después. El café tiene sus tiempos. Otra vez es que no lo sepas. Leche. ¿Cuánto le echas? Un dedo y medio. No sé, depende de cuánta leche quieras tú. Claro, pero es un dedo y medio en horizontal, un dedo medio en vertical. Hay que tener cuidado con las instrucciones que te dan. Ya tengo una fiesta. Ya tengo una fiesta. ¡Anda! ¡Tengo 10 meses! Ya tengo una fiesta. ¿En serio? ¡No, no! ¡Eres un dedo y medio en serio! Ya pide. ¡No! ¡No! ¿En serio? ¿Sí? Ah, le miras por no en serio. ¡No! ¡No! ¡Se ha despistado mucho tiempo! ¡No! ¡Te tonto soy! Pero no, antes tienes que mirar tu email, ¿no? Sí, déjenme dar tu forma. ¡Vamos! El nuevo ejercicio es con Pablo Luis Cortés Costa y Raquel Atero Moreno. Y Noa. Y Noa. Gracias. Noa, sopla tú. El año pasado estábamos en otra onda. Sopla tú, que tú cumples 10 meses hoy. Queridísimo, y que tienes tantas cosas que te lograr, que decirte en la primera vez. No, 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 no. Mejorable. Happy networking. Happy partenera. Hasta hay dinero y partenera es más o menos. A la de happy fitness era. Lo que lo viste hace mucho y estamos en el centro de la vida. Igualmente. We should, eh? Sí. Very best. Noa, Gigi, Pau y el Rack. Gracias, chiquitos. Gracias. Un abrazo a todos. Gracias. Gracias. Gracias, Noa. Que, 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 que te puedo abrazar así, 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 así. Yo estoy entre medias. A mí sí. Un abrazo. Haz un abrazo en plan, favor y a esos abrazos, que lo sepas. Gracias. Yo soy más despegada, pero Pau son pelatinas. Qué bonito. Qué bonito, voy a hacer una foto a esto, ¿vale? Y después a la batura. No. Qué bonito, qué, qué bien escrito, Noa. Para diez meses escribir es bastante bien. Sí, 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 sí. Y esto te lo voy a guardar ya, así. Que, 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 que bonito. Muchas gracias, chiquitos. Mira, este es como de otro tipo. Pues había camisetas más finas, lo que pasa que pensaba, parece la típica de la H&M, que la vas a lavar y te va a quedar la camiseta transparente. Este me va de lujo, porque no tengo azul o oscuro. Tengo tres negros, uno gris y uno blanco. Lo que se da es el más chico, no es el... O sea, así. Me lo voy a poner. Bueno. Listo. ¿Cuánto quieres, Raquel, así o más? No, yo tengo la mía también. Yo tengo la mía en la negra. Ah, perfecto. Ah, que es una, una para cada uno. Sí. Ah, vale, perfecto. Genial. Qué guapo está, mira. Te queda muy bien, eh. Gracias. Te favorece el color. Mira que yo había elegido un verde antes, pero me gusta este. Yay. Puta de cocción. Con el cabello. He leído. Es mi vídeo de harina eso. Es el ansia. Es el ansia vivo tú. Es el ansia vivo. Parece que sufre por ello A ver A ver Pau La cara de concentración, de ansia La silla de cuerda Pues está hecha y está en nuestro dormitorio Aquí puso una Y dijo mira Pau Así se hace Esa silla es, tú sin hacer Todo el medio del calor Sin hacerse Era muy time consuming Toca toca Abrela, no pasa nada No pasa nada No pasa nada Mira el calendario, que bonito Siempre va Siempre va por la misma Ahí está Venga No pasa nada No pasa nada ¡Suscríbete! Buenos días por la mañana, hoy es lunes, ha pasado una semana literal desde que cogí la cámara para hablar por última vez, o sea, el lunes pasado llegó Quique a casa por la noche y hoy es lunes por la mañana, se fue ayer por la mañana domingo y ayer Pau y yo nos organizamos el día de hoy en plan muy bien organizado, compra, cocinar para la semana, paseo, todo. Bueno, nos hemos levantado esta mañana, nos hemos ido a andar a la vuelta, hemos desayunado y ahora iba a hacerme el café y literal no se me enciende la máquina del café porque han cortado la luz, creemos que por error en todo el barrio, o sea, hay unas obras en la calle, Pau ha bajado a la calle y dice que había un montón de vecinos no solo de nuestro edificio sino de los demás edificios y que los de la calle actúan como que no saben nada pero que entre ellos se ponen caras, rollo creemos que han hecho algo. Entonces no sabemos, porque normalmente cuando cortan la luz, el agua, te avisan, ¿no? En plan de no va a haber esto. Entonces no tenemos ascensor, lo cual quiere decir que no puedo bajar el carrito porque no voy a bajar tres plantas con el carrito por las escaleras. Pau ha tenido que llevar el coche, o sea, que yo ya no puedo ir a la compra, evidentemente Pau ha tenido que ir a la oficina, se iba a ir en bici y le he dicho llévate el coche y así no llegas, pues eso, tarde y agobiado. Total, que se ha llevado el coche y dentro del coche estaba la mochila de porteo. Todo esto, pues eso, porque ha sido todo muy sobre la marcha y no nos ha dado tiempo a planificarnos ni a pensar una solución mejor. No, ahora mismo está durmiendo, yo me he estado preparando mi clase de barre y estoy aprovechando la poca batería que me queda en el ordenador para editar. He grabado estando aquí Quique, ha sido una semana súper tranquila, súper a gusto de estar viviendo juntos otra vez, de verle con Noa, de ver cómo Noa le extrañaba al principio pero después ya no. Ha sido muy guay y la semana que viene nos vamos a España. Así que nada, vienen dos semanas para rematar cosas del trabajo, yo tengo que dar muchas más clases de lo normal antes de irme porque me he ofrecido para pedir que la gente me cubra a mí cuando estoy fuera del país. Eso, cosas en casa, es que cuando volvamos ya va a ser casi Navidad, ¿vale? Entonces voy a prepararme, voy a terminar de editar esto, de organizar todo lo que he grabado, en eso se me despertará Noa y ahí veré qué hago. En casa, no sé qué vamos a hacer todo el día. Las tareas que tengo que hacer fuera de casa, literal necesito el coche o necesito el carrito o la mochila de porteo, no sé bien cómo me voy a organizar. Ahora veremos. Hola, hola, ya, ya, ya. La decoración en el veterinario. Qué pasa, manita. Qué pasa. Qué pasa. Gracias por ver el video.